Así que en este tema yo necesito de un amigo para cantarlo y quiero que le presten atención a la letra porque si cierran los ojos y vuelven despacito para atrás se van a encontrar con ese amigo y con esa amiga cuando andaban jugando, tirando piedra, la primera novia, los primeros novios por eso necesito de la presencia de mi gran amigo Jorge Lara por favor, por favor Nosotros con Jorge tuvimos la suerte de cantar en muchos lugares juntos después el trabajo y las cosas de la vida pusimos fin a un montón de actuaciones de tango juntos acá hay mucha gente que nos ha escuchado cantar yo sé que se van a sorprender pero con Jorge le vamos a... Año y medio, año y medio Año y medio, de verdad que no había cantado más y le dice, Jorgito, cariñosamente le dice, ¿qué tal? estoy cocinando algo por ahí, quiero que venga conmigo bueno, aquí está, a ver qué es lo que sale ahí está, vamos a salir sí, échela mi amigo Eramos como quien dice tiernamente amigo Dos pequeños balabundos a lo moderrino En nuestro pequeño bote de madera Íbamos pariéndonos de primavera A los tres un niño no miente cariño Les puedo asegurar Que no tuve nunca más Un amigo igual No musculabas de por vida Ser amigos fieles Entre risas y poemas No me siguen perdiendo A los tres un niño no miente cariño Nunca separarnos En el estado fuerte Siempre de verdad que suena adolescente A los diez y siete un niño no miente cariño Y me puedo asegurar Y me puedo asegurar Que no tuve nunca más Un amigo igual Y me puedo asegurar Y me puedo asegurar Y me puedo asegurar Que no tuve nunca más Un amigo igual Y me puedo asegurar Que no tuve nunca más Y me puedo asegurar Y me puedo asegurar Y me puedo asegurar Que no tuve nunca más Y me puedo asegurar Y me puedo asegurar Y me puedo asegurar Un amigo igual Un amigo igual Un amigo igual Un amigo igual Y me puedo asegurar De verdad que sí De verdad que sí Y me puedo asegurar Que no la pasamos Que no lo siguen Un mal